estamos trabajando yo porque soy como quien dice la cabeza como que de para ver qué vas a hacer y todo para que todo salga así como quien dice no perfecto verdad pero que salga así mira más o menos que le agrada a la gente y gracias a dios le ha agradado porque mira hay muchas cosas en las que yo no puedo decir que se han hecho y obviamente la gente le ha agradado entonces este marco pero acuérdese que a la natia le ha dicho tambien natia saquemos un video con aquel no aquel hijo esperese esperese a todo coche le llega su sábado mira espere a todo coche le llega su sábado vamos por punto la natalia es una persona de que despues la voy a tocar despues la voy a tocar primero estoy tocando yo la señorita me toque todo esto este no me toque eso es un hueca no dijiste al rato vamos a hablar de ella o algo al rato voy a tocarle el tema con ella entonces mira ha cambiado mira ha cambiado uno le dice ha cambiado puchica ponete de pila me voy a reto su que la lo te van a quitar un pedazo yo no me he puesto el tiro me voy a besar a milo mira yo le digo a tu a tu a no lo haces se cambia el carro rato el reto es de no yo lo dicen todos porque todos se ponen de acuerdo un beso nosotros ese día besé a cuchinte besé en la boca pelón también en los terrenos igual a pelón lo besé en la boca y no me anduve con paja mira pelón comandaba a bolo no se que no se que decía más pelón comandaba a bolo ya ni movía la boca y se pelaba con lo que a ti solo llegaba a ha de un beso llegaba nada mas pero te gustaron mis besos vaya entonces mira con cuchinte dice tu yo no he trabajado con vos cuchinte y vos lo sabe cuando trabajamos es cuando Wilder se iba a la capital tres cuatro veces por semana y yo me quedaba con ustedes a cargo yo miraba como lo sacaba adelante pero no estabamos todos dice tu que últimamente vos te haces como quien dice el el que no quieres hacer nada pues no es que te pongan Cuxim vos tenes que buscar que vas a sacar de temas de que vas a hablar decime a mi si me puso a mi que me chimera cambiando yo lo busque con tal detener mis temas yo lo busque a mi por eso solo a mi me anda jalando que soy yo se lo volví a decir si no quieres lo oigan lo hagamos nosotros pero no quieres el que se ha dado cuenta de tus errores es tu vos me dijiste ese día yo voy a ir a hacer tal cosa yo te dije vivo esta bueno yo no esta bien si yo le di una de 10 prefieren andar comiendo andar comprando en vez de estar aquí el punto esta de que tu has visto tus errores porque vos mas estuvieses con el que andas va conmigo no estando entonces viene viene tu ahí esta la 2 de la tarde era pero antes me votaron el día completo porque porque vos le dijiste a tu a que me votaran lo votan pero porque otros se van sin permiso también igual a la Cindy se lo votaron mira ese día mira ese día se lo dije a la Cindy yo por justo me iba a trabajar medio día mira la Cindy le vamos a pagar su día porque le hemos hecho bastante se lo votaron es que igual la Cindy pero aunque no sea de que sacaron buenos videos o bastante con ella obviamente tiene que chambiar porque ni modo que solo me sacaron un chingo video yo puedo decir eso pero la palabra de arriba es lo que vale o sea que es de huila mira ese día yo ni en la mañana pedí permiso ni en la mañana me quisieron dar entonces dije voy a hacer unos videos aunque no me los paguen me voy a ir para salvar tu día me dijo andaste al mandado y me llamas donde vas a estar para irte a grabar y le llamé a donde estaba y fueron a grabar pero se puso grabar y hasta llorar se puso conmigo porque yo quería permiso y le dije si quieren no me paguen mi día porque tengo que ir yo de un día antes sabiendo que esta voz te iba a beneficiar porque todavía te iban a llevar te iban a grabar solo para que se den cuenta por mi amor es que es ser bien así como que atormentado soberbia se dice cuando es terco uno va cuando uno este le dije a la morelia si andaba preocupada pero te dije te voy a apoyar vino con el que andaba según me contaron y hasta la mamá de ella lo vio que le andaba de pirpisto a la morelia para chupar imagínate y tomando y tomando y andando en moto es muy peligroso es muy peligroso porque no cualquiera se controla manejando así vienen unos aceleran duro vamos a ver de ahí yo la encontré yo le llamé y le dije si te paran los polis te quitan tu andaba con el primo mira por total yo fui a apoyar a la morelia pero ese día mira Pecuchín no sé pero vos aclaralo porque todos los matos estaban diciendo todo salió de la plática con ninfo ese día que fuimos a la playa te acordás muchos estaban diciendo que vos no fuiste porque no quisimos llevar a tu esposa no y porque la Keily pues la Keily está trabajando ella uno le dice mira Pecchín esta bien un nene se lleva no a los dos uno porque no puede llevarse a los dos porque es muy peligroso y como no se le había platicado a ella todavía no sabíamos de que se iba a ir cuando Pecchín no escuchó que no le habían avisado supuestamente a Keily no iba a decir vos porque supuestamente por ella sabes que lo que pasó ese día como dijeron que no era obligatorio ir y como mi moto se me iba a jodido yo me quedé arreglar mi moto y dije yo como no es obligado ir no voy a ir bien para los que no no son tan recios pero yo te mencioné a vos porque es una persona o sea te consideraba una persona del grupo al frente son los que van yo creo que solo se quedó y cuando estaba yo en el taller yo le pasé diciendo así y mira que dijeron muchos no porque vos querías que a por ley lleváramos a tu mujer si vos le hubieras dicho a tu o a mi mira Pe Marco yo quiero llevar mi mujer a avisarle a Will vengo yo le llamo o vengo yo me pongo a pensar está bien no va a mi espalda porque vos sabes que soy una persona así creo que todos se han dado cuenta yo no me niego quieren más de algún favor algo está bien no me niego porque no soy así como quien dicen en trabajo no se mezcla también lo que está afuera también porque puede pasar algo entonces a ustedes también le dicen y otra cosa que usted lo ha dicho también si también él lo ha dicho pues eso él mismo lo ha dicho yo por eso tampoco no me ha hecho la culpa que no digan también que por eso yo no quise ir porque no fue así en este caso en este caso si se podía mira pues no vamos a grabar como quien dice videos o vamos lejísimos pues no vamos como que a un viaje y ahí va la Kaylee o sea se puede ir no hay problema pues porque quiera o no pues la Kaylee tiene como quien dice en el canal pues obviamente vos sabes cuando en todo trabajo siempre hay alguien que tenga cuello verdad y la Kaylee pues lo tiene pues se podría decir más que uno y hay que aceptarlo porque hay unas personas de las principales del nuevo público que hay en todos los videos si personas ya viejas porque las personas de que cuando no más empecé yo pues a grabar hace como que como 6 años ya no están casi todas honradas las personas que hay nada más y como sería de Kikopon de los pasados para allá que vamos a hacer? pues ahí que opinan los patos si se les ha sacado y como también como también las personas también en los comentarios dicen que más les atacan a Kikopon es que mira pues esto va a decir algo porque como no participa no habla lo que pasa es que mira pues Kikopon cuando le toca el tema es cuando le toca con él pero de vez en cuando y cuando mira así en chingar algo pero cuando él mira ya que si es algo serio ya se retira no y él también a mi si me tira bastante ah si? no te pueden pegar mira pues te pudiera decir que si están entre alegatas nada más y pura alegata por ejemplo mira yo con la Nora me ha alegado con la Morelia también pero ellas no van y me van a meter un fijazo a menos que yo le diga callate porque te voy a vergar ahí si yo estoy provocando e incitando a que me venga a pegar ella pero por ejemplo vos le estas alegando nada más y se empiezan a alegar obviamente si viene ella te pega una cachetada y vos se la devuelves merecido lo va a tener porque vos en ningún momento le estas llegando a pegar o más de algo solo le estas tirando con palabras nada más y exacto mira como pelón este el pelón pues obviamente en veces si se han pasado las patogas pero el pelón tiene un poco la culpa o como por ejemplo mira pues que yo estoy peleando con la Morelia este sea un pedazo de bloc venga yo lo agarre y se lo voy a tirar la Morelia se va a enojar porque no estamos solo con palabras yo estoy ya incitando a la violencia entonces eso miro yo de que vos creo que pelón ya se dio cuenta yo tambien me di cuenta pero asi como esta Cuxin asi esta la seca tambien en los videos muchachas hablen ustedes tambien pero con ella se van a hacer seca aunque queremos la cachetada aunque queremos la cachetada nos vamos a la cachetada si si fíjate que tambien las personas me estan diciendo por favor aunque sea eso decirle a todos los compañeros que estan ahi grabando cuando hable alguien que lo dejen hablar y ahí empiezan a mirar videos o enseñarles los videos como se escucha nada se les entiende pasa que cuando habla una persona ahi mira esta el ejemplo ahi esta mira se mete otra vez deja hablar primero ahi esta mira uno dice mas de algo como que ya uno tiene acostumbrado no porque me tocaste sabes como que si uno lo repiten lo mismo ahi esta osea estoy hablando yo de ahi habla tu de ahi cuando pum habla aca habla alla y todo mejor uno a la vez como que un ratito como que lo deje hablar un minuto entonces todavía te entiende que dios cambiado 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 oi cuchimpe y moco pero vos de lugar de decir mire muchachas mire yo se que yo la he fregado con animo pero vos mira que dios que dios si aquel dice mira hasta aqui nos vamos nos vamos para la casa para eso tiene uno la boca todos estaban diciendo como ya viene la zafra verdad y como antes vos decías que metías papelería y no te aceptaban verdad pero era pura paz porque todos nos miraban yo tambien te me di cuenta ayer disculpa que me meto a vos ayer Milo que estaba fuimos a hacer el video venia en el camino y me dijo que ya me tienes me dijo que con eso que haces vos con el y con gomanche como yo ya hable con mi hermano yo voy a ir a la bananera a trabajar ayer y en dios y le dije vamos a la tienda a comprar a la puta y le dije vamos a comprar el jumbo porque los 4 jumbo no podia llevar los jumbo solo vos le estabas llamando a el y eso era porque lo pusimos a bajar se quedaba a Milo que no lo va a llevar a comprar jumbo o no que lo va a llevar al cañal de una vez a Milo no le gusta hacer nada a Milo no le gusta hacer nada no se quien me dijo que ni siquiera quiso ayudar a adornar lo que ahi sentado mas o menos yo me meto yo me meto aunque me digan que soy metido o algo pero yo me meto aqui en el canal realmente les estamos aqui integrando creenme que si tienen que estarles al dia lo ganan y realmente no es un gran trabajo que se diga porque estresa asi para alguien que piensa que hacer y todo asi como yo o el builder o el tubo pero de lo contrario a todos ustedes creo que estan como quien dice para chance a seguir lo que nos dicen exacto vaya entonces me he dado cuenta de que muchos obviamente el canal se les paga bien verdad porque la gente lo ha comentado que dicen que para la comida no tienen pero para la cerveza si y eso no esta bien porque somos un equipo muchas de llevarla miren puchica lo mas calidad miren muchas no tengo pero quien presta por ahi yo se lo paso mas de algo asi como yo hago miren solo de ese en cuenta yo en veces vamos a comer los ajos allá a cocales vamos pues grabamos un video ahi quien trae dinero no traigo lo pongo y me lo paso a que el lunes no a que el lunes no el lunes se hagan los locos mira los doy el sábado que es el ultimo billete de la semana digo en mi mente los ultimos 300 me lo pagan hasta los dia a dia raros que me lo van a pagar si no lo cobrar asi van a hacer siempre de su parte ellos quedan uno por buena onda como quien dice como que despues de una semana de dolor de cabeza de todo esto como que es para despejarla y vamos porque mira el builder se dio cuenta ese dia que los lleve yo a los de mi grupo vino el dijo muchas vamos a la noche y se fueron andaba quien? andaba vos, la Natalia, Robin quien mas? yo si no juro y a mi si no me llevaron solo nosotros andamos andaba papa y andabas a la neta tambien porque tomaron una foto y lo mandaron el grupo y nadie respondió si porque como todos el builder escribió vamos a comer pizza